¿Qué tal, queridos amigos? El mundo se revoluciona a una velocidad mayor a los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Eso es innegable. Vamos rápido, pero para mal. Nos enteramos en esta madrugada que Kabul había caído en manos del Talibán, del grupo Talibán, de aquellos que han puesto a la humanidad en jaque sobre todo después de la tragedia de 2001. Una tragedia que cimbró al mundo entero al darnos cuenta de que el terrorismo podía fácilmente entrar a cualquier nación sin importar soberanías, sin importar declaraciones de guerra, sin importar confrontaciones bélicas, simple y sencillamente para matar. Para matar, para contrarrestar con ello los abusos que la gran potencia de todos los tiempos, Estados Unidos, ha cometido con casi todos los pueblos del mundo. Esto es lamentablemente cierto, aunque algunos piensen que es una declaración que va en contra del pueblo estadounidense. No es así, va en contra del gobierno estadounidense, eso sí, porque lamentablemente su gobierno ha dado tales vaivenes que han puesto al mundo en una situación de amargura y de incongruencia y de incertidumbre, sobre todo, máxima. Miren ustedes, podría pensarse que el asunto del Talibán en Kabul, de Al-Qaeda, de todos estos grupos terroristas que han asolado a nuestro territorio, a nuestro mundo, porque el territorio mundial es nuestro también, se deben a cuestiones únicamente relacionadas con una especie de guerra religiosa extendida a muchas décadas. Pero en el fondo de la cuestión está, como siempre, el dinero, el petróleo, la conquista de las tierras que son pobres en apariencia, pero que pueden tener recursos para proveer a quienes dominan el mundo. No solamente el país, la nación estadounidense, sino también el pequeño grupo de multimillonarios que forman el poder global. Aquellos que dirigen las cosas debajo de la mesa y que incluso practican una especie de religión, digamos, capitalista, para estrellar todo aquello que no sea afín a sus intereses. Yo creo que el capitalismo como modelo ha fracasado, pero la alternativa, el comunismo, está resultando y ha resultado bastante peor. No queremos, por supuesto, para México, un modelo comunista. No queremos tampoco que se prosiga endeudando a las naciones para que los acreedores, sin mover un dedo, tengan cada vez más millones por servicios de las deudas externas de las naciones sometidas. Pero ya es el momento de que se tomen acciones claras, porque el presidente Joe Biden, el nuevo mandatario que duerme en la Casa Blanca, aunque bien sabemos que la vicepresidenta Kamala Harris es la que en realidad está llevando las riendas del poder en la Casa Blanca, ya es tiempo de que el presidente Biden asuma un rol de liderazgo para su país y explique por qué, entre otras cosas, se le han salido de la mano algunas cuestiones que parecían superadas. Por ejemplo, el conflicto de Afganistán. Afganistán que ha quedado otra vez en manos de los terroristas. Y esto puede ser un factor de desequilibrio mundial, sobre todo por lo que influye una nación como Afganistán en el mundo islámico. Y esto significaría nada menos que podrían contenerse las exportaciones de petróleo, la producción del petróleo, como ocurrió cuando la famosa guerra del Pérsico, del golpe Pérsico, cuando se invadió Kuwait y se apoderaron primero los iraquíes y después Estados Unidos de la fortuna de los pozos petroleros de Kuwait. Ahora Kuwait es una nación floreciente gracias al petróleo, gracias a los intereses del gran capital. Se ha convertido en uno de los destinos turísticos más caros, pero más impactantes del mundo. Dicen que el que no conoce Kuwait es que no sabe cómo va a ser el futuro, viéndolo desde el punto de vista optimista, porque si lo vemos desde el punto de vista negativo, basta ir a África o algunas naciones de Asia o incluso darse cuenta de lo que está pasando en México, porque Biden, entre otras cosas, va a tener que regresarse hacia el punto cero, porque un juez, un juez de los Estados Unidos ha ordenado ya, así funcionan las cosas allí, es algo que me sorprende, ha ordenado ya que se reivindique la política migratoria del señor Donald Trump y sobre todo su programa Quédate en México, un programa que significa violentar la soberanía mexicana, porque están dictando órdenes en contra de nuestra soberanía y en contra de las decisiones de nuestro gobierno, porque nuestro gobierno no está para estar aprobando que lleguen los migrantes y se formen colonias en Tijuana o en los demás puntos fronterizos que tenemos con los Estados Unidos. El gobierno mexicano está para servir a los mexicanos, no está para regalar vacunas a Cuba cuando está pidiendo vacunas a los Estados Unidos, no está para dotarlas, dotar de vacunas a Centroamérica cuando le pide también a Estados Unidos que nos envíen vacunas porque ya no alcanzan las que tienen para vacunar una segunda dosis a los jóvenes mayores de 18 años, por ejemplo, que tienen que hacer un verdadero sacrificio para vacunarse porque no fácilmente llegan las vacunas a sus lugares de origen. Se dice que se han aplicado 100 millones de dosis, pero lo que no se dice es que, por ejemplo, la clase pudiente, la clase alta, han preferido enviar a su familia, a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposas, ellos mismos, a los Estados Unidos para recibir las vacunas que con una gran facilidad se adquieren hasta en las tiendas de autoservicio y ahí mismo se vacuna sin mayores papeles, sin mayor documentación, sin mayor explicación. Simple y sencillamente se acude a vacunar y se acaba el problema a cambio de las largas pilas de tres, cuatro horas que muchas veces se tienen que hacer en los puntos neurálgicos de nuestra república. Pues bien, ahora quieren aplicar nuevamente el plan de PROM, Quédate en México, para que se diga, por ejemplo, que los hondureños en Tijuana tienen derecho a reclamar el territorio de Baja California en donde están asentados para crear ahí una nueva Honduritas, así como le llaman ahora. O bien, al rato van a llegar a otros puntos de la frontera, digamos, a Ciudad Juárez, y entonces ahí se podrá fundar, no sé, un nuevo San Salvador, o bien un nuevo Nicaragua, o bien un nuevo Sudamérica en el norte. Aunque algunos dicen que las políticas de Andrés Manuel López Obrador nos están poniendo en el caso de ser la Venezuela del norte, lo cual estremece pensarlo así, porque en realidad las políticas que se están siguiendo parecen muy cercanas, muy paralelas a las que se tomaron antiguamente, desde hace ya años, en las dictaduras de izquierda más feroces de Sudamérica y también en Cuba y también en Nicaragua, por ejemplo, en donde claramente se han perpetuado en el poder elementos que ya no son de la gracia del pueblo que los eligió al principio, pero que los detecta ahora, porque no se ha seguido una línea democrática, sino más bien se ha buscado a través de la democracia fundar nuevas autocracias. Entonces, el dilema es grave, porque no se trata de que de repente los talibanes hayan tomado Afganistán, Kabul, su capital, sino se trata fundamentalmente del hecho de que se modifican así los escenarios mundiales, los equilibrios mundiales y esto puede ocasionar una serie de reacciones en cadena que perjudiquen, por supuesto, la economía global y dentro de la economía global está, por supuesto, un elemento que para México es fundamental, el petróleo. López Obrador dice que está dispuesto a hacer las refinerías necesarias, lo que hay que hacer es modernizarlas como también ya expresó el señor López Obrador para que no haya necesidad de exportar crudo e importar gasolina, crudo barato por gasolina cara para surtir al mercado nacional. Esto es una incongruencia, una incongruencia que no es responsabilidad del gobierno actual, pero que el gobierno actual tampoco ha resuelto y ya lleva la mitad de su periodo, hay que acordarnos de esto, no se puede hablar nada más del pasado porque en el presente se han aplicado las mismas políticas y no es con la deferididad de Der Park en Texas que iban a medias la Shell y el gobierno mexicano y que ahora es completamente mexicana dentro de Estados Unidos pero que no puede traerse la gasolina que produzca esta planta de Der Park porque sencillamente las leyes norteamericanas ya cambiaron y no permiten la exportación de gasolina. Entonces es un desperdicio tremendo, se pagaron 600 millones de dólares por el 50% de las acciones de esta plataforma impresionante y qué pasó que no pueden contener tampoco el precio del gas que obviamente la gasolina va a sufrir efectos de esta nueva situación que generan los conflictos en Medio Oriente y que se extienden a todo el mundo porque todo el mundo está ya involucrado ya no podemos hablar de naciones tenemos que hablar de un mundo globalizado de un mundo en el que desgraciadamente los poderosos quieren apropiarse de los débiles sin respeto alguno por sus soberanías por esta razón se puede aplicar en México una decisión de los Estados Unidos quédate en México ordenan a los centroamericanos y por qué en México por qué no en Guatemala por qué no en Honduras por qué se tienen que quedar en México y eso dicho con todo el respeto que merecen los seres humanos que por encima de cualquier nacionalidad requieren por supuesto el auxilio de quienes tengan un poco de conciencia y de corazón pero caramba México no es un país con riqueza suficiente para poder aquilatar absorber a quienes vienen de fuera buscando el paraíso norteamericano que luego se vuelve no un paraíso sino un infierno para muchos y en esta situación se presume que aumenten las remesas internacionales de nuestro país como el ingreso más importante que tiene México en lugar de que podamos vender nuestro petróleo a un precio justo y sobre todo producir los necesarios combustibles para que no tengamos que depender de la importación de gasolina cara que además se está poniendo más cara sobre todo por las restricciones que han abierto en los Estados Unidos como consecuencia entre otras cosas del cierre de la frontera por causa de la maldita pandemia la maldita pandemia que tan mal ha manejado el gobierno de nuestro país hasta lograr ser por su mala administración la nación con más muertos y con mayor letalidad en el mundo por causa del coronavirus y del virus de la corona es decir del virus del poder que asfixia de soberbia a López Obrador y que ha logrado claro mantenernos a todos en una especie de corral de manipulación colectiva como si fuera un campo de concentración en donde los gases venenosos son precisamente los que se lanzan cada mañanera encima de aquellos que están embobados viendo a su ícono mentir reiteradamente para manipular las conciencias lo siento no me van a callar y lo digo hoy y siempre con cero cobardía no me van a callar no me van a callar no me van a callar